Hola, bienvenidos a SocialArte. Hace un par de semanas hicimos un videíto donde explicábamos cuáles habían sido las peores compras que he realizado tanto para fotografía y como video. Si no lo has visto, aquí arriba te dejo un link. Y me dijeron muchas personas, Arturo, bueno, pero no puede ser que nada más hayas metido la pata comprando. Tienes que haber hecho muchas cosas que han sido positivas para tu flujo de trabajo tanto de fotografía y video. Y de eso se trata este videíto que tenemos preparado hoy, así que no se separen. Advertencia, en este video no voy a estar hablando ni de cámaras ni de objetivos. Exclusivamente voy a estar hablando de accesorios que me han hecho la vida mucho más sencilla para poder trabajar de una manera más eficiente tanto en fotografía como en video. Y por supuesto, eso tampoco implica que ustedes tengan que salir corriendo a comprarlo. Va a depender de sus necesidades. Y obviamente, de su tipo de trabajo y el flujo que ustedes hagan al realizar tanto fotografía como video. Pero no me quiero extender mucho, vamos directamente a esos aparaticos. El primero se refiere a este, un transmisor inalámbrico, el Mars X de Holyland. Que como pueden ver, por su tamaño, es más pequeño que la palma de mi mano. Pero que al día de hoy, para mí, es indispensable en mi flujo de trabajo. Y les voy a explicar por qué. La primera razón es que desde que seleccionó María Betania, prácticamente yo tengo que hacer todas mis grabaciones solo. Entonces, normalmente trato de utilizar distancias focales bastante largas. El 56 milímetros de Sigma me fascina, para filmarme yo solo. Pero ¿qué pasa? Que la cámara la tengo que alejar muchísimo porque se convierte en un ángulo de visión de 85 grados. Y para poder agarrar todo el encuadre, necesito alejarla. Ahora, ¿qué viene con eso? O ¿cuál es la consecuencia? Que la pantallita no es suficiente. Entonces, yo montando este aparatico encima de mi cámara, puedo transmitir de manera inalámbrica a cualquier dispositivo móvil. Lo cual es magnífico. Déjenme enseñarles. Aquí tengo uno conectado. Fíjense aquí. Aquí estoy yo. Tiene una pequeña latencia, eso sí. Creo que es mucho menor que 0,01 segundos o algo así. Está en ese orden. Pero para mí es perfecto para yo poder hacer mis encuadres. Y no solo eso, sino que se convierte en una pantalla completamente profesional, donde yo puedo ver focus picking. Puedo ver cómo está mi enfoque. Puedo ver cómo está el false color. En fin, puedo hacer de todo. Déjenme enseñarles. Aquí tienen el histograma. Aquí tienen el focus picking. Vamos a quitar el histogramo. Aquí tienen la cebra. Claro que ahorita no hay nada conectado. No hay nada. Bueno, si está un poquito sobreexpuesta en mi cabeza, dice ahí. Es porque tengo un valor creo que del 70%, pero al 100% no estaría sobreexpuesto. Puedo ver cómo está el encuadre. Puedo hacer magnificación si quiero ver alguna parte específica para ver cómo está el enfoque. Déjenme desactivarlo. Y también tengo el false color si quiero ver cómo está la exposición de todo. Entonces, es algo magnífico, señores. Me permite a mí trabajar con una pantalla profesional y llevarlo a cualquier lado. Y no solo eso, que si no, también tengo haciendo una fotografía de producto y tengo la cámara arriba. Por más que la pantallita se voltee, si tengo suficiente altura porque estoy trabajando con un macro, no me va a dar para poder ver o es muy incómodo voltearse para poder ver cómo está el encuadre. Mientras que con esto lo pongo en cualquier lado y estoy viendo claramente cómo está esa composición de la foto que estoy haciendo o el video. Déjenme ponerlo aquí para que se mareen viendo los dos Arturos al mismo tiempo y de paso puedan ver la latencia que es bastante pequeña. Y al menos que vayas a hacer un sistema de enfoque inalámbrico demasiado preciso, créeme que te va a servir. Bueno, adicionalmente puedo capturar fotos o videos de lo que se esté reproduciendo en la pantalla. Y no solo eso, sino que puedo también conectar hasta tres dispositivos. O sea, si estoy haciendo un shooting en un restaurante, le digo al dueño del restaurante o al encargado, al gerente, al quien sea, mira, préstame tu celular, te conecto para no tener a esa persona atrás viendo todo lo que yo hago. Y les doy un tip para aquellas personas que le gusta hacer tutoriales de fotografía. Déjenme decirle a María Betania que navegue rápidamente por la pantalla y puedan ustedes observar que mientras ella está navegando, yo puedo estar grabando un tutorial completo del manejo de la cámara sin necesidad de comprar aparatos costosos como los átomos. Y lo mejor de todo es que este aparatico cuesta solamente 170 dólares, prácticamente menos que una pantalla profesional y no es que convierte a un teléfono o a una tablet en pantalla profesional, sino que también puedes conectar hasta tres dispositivos al mismo tiempo. Todos los que hemos realizado algún tipo de evento de sociales o hemos trabajado en equipo en alguna situación grabando un video, siempre hemos tenido problemas de comunicación en un momento dado. Me acuerdo claramente de una boda que hicimos a una población que se llama Bejuma, donde estábamos en la iglesia con otra persona que estaba filmando video y una iglesia bastante estrecha donde la distancia entre el altar y prácticamente donde estaban los novios eran como de un metro y medio y no daba ángulo de visión para nada. Esa boda para nosotros fue una pesadilla dentro de la iglesia porque había tan poquito espacio que normalmente todos salíamos siempre dentro de los encuadres, sobre todo la persona que estaba haciendo el video. Y tú no te puedes poner en plena misa a gritar delante del sacerdote y delante de los invitados, eh papá, quítate que tengo que hacer una foto y tú siempre me sales ahí. Algo que se solucione de una manera muy sencilla teniendo un sistema de intercomunicación como el caso del Holy Land también, que es el que utilizo yo, el T1000, que es maravilloso. Créame, de esa boda María Betana y yo en lo que se refiere a la iglesia sacamos si acaso unas 10 fotos buenas entre los dos. En las otras 200 fotos o aparecía el videógrafo o aparecía uno de nosotros. Y no solo eso, sino que estás en un set de grabación de un video, tú no puedes estar pegando gritos a una persona. Mira, me pasa esto, quiero que te quites, necesito que le subas el volumen. Necesitamos un sistema de comunicación cuando estamos trabajando más de una persona. Primero que nada, te va a hacer ver muchísimo más profesional. Déjenme enseñarles rápidamente cómo se opera. Puede funcionar tanto con electricidad como con las pilas de este tipo video de Sony. Aquí no estás conectado con nada, vamos a conectarle las pilas para que ustedes vean. Fíjense que de inmediato se prende la luz roja diciendo que tiene potencia. O sea, puedo trabajar con baterías o puedo trabajar con una fuente de poder directa. Agarro mis audífonos, que tienen un receptor, el que se comunica con esto. La cajita trae cuatro aparaticos de estos, que uno se puede comunicar de manera inalámbrica y otro que se conecta directamente a la base para que pueda estar transmitiendo de cualquier lugar. Imagínense que yo estoy en una fiesta, haciendo una boda y de repente me estoy quedando sin pilas, pero estoy del otro lado. Bueno, la persona que está encargada de todos los equipos, yo le digo rápidamente, mira pana, me estoy quedando sin pilas o me estoy quedando sin batería y sin moverme del sitio y sin perder ninguna de las fotos, puedo seguir trabajando normalmente hasta que él me traiga el equipo de repuesto. Y en una fiesta, más que todo, porque si tenemos con ese gentío que está gritando la música a todo volumen, ¿cómo haces tú para decirle a la persona que está haciendo video o a la persona que está haciendo foto que siempre está atravesada o en el encuadre? O le pides el favor que por un momento apague la luz led. O sea, no hay manera al menos que te acerques y hables con él directamente. Pero si no, ustedes agarran, se ponen este bichito, ya va, déjame estirarlo porque yo soy medio cabezón, ¿ok? Y directamente conectan aquí y ya todas las personas se pueden comunicar. Cuando quieres dejar de hablar, es sencillo, solamente subes esto y se desconecta el intercomunicador. Cuando necesitas volver a hablar, lo bajas y te conectas directamente con la persona que tú quieras hablar. O sea, te van a escuchar todos, no hay ningún problema y si quieres mutear en un momento, también lo puedes hacer. ¿Estos equipos te van a permitir hacer mejores fotos o hacer mejores videos? No, porque obviamente no va a depender la calidad de tu imagen con lo que se refiere a esto, pero te van a hacer la vida muchísimo más sencillo y vas a poder trabajar de una manera más fluida, sobre todo si hay más personas donde están interviniendo dentro de los encuadres que tú estás haciendo. Y créanme que a pesar de que se ve bastante complejo, es muy sencillo. Yo a la apenas aprender este aparato y aprender este, se comuniquen de inmediato y no hay que hacer ningún tipo de sincronización. El equipo lo hace solo. Tanto en fotografía como en vídeo, hablar de iluminación es indispensable. Y si bien las grandes luces son indispensables, sobre todo si queremos hacer sombras suaves y hacer una calidad de luz bastante definida, es bien cierto que también son incómodas para transportar y llevar a todos lados. Por lo que si me permiten, les hago una recomendación. Tener por lo menos un juego de luces pequeño que ustedes puedan transportar a cualquier lado y que sea funcional. ¿A qué me refiero con funcional? Que tenga una buena potencia, que tenga una buena calidad de luz, o sea que su CRI y su TLCI sean altos y las únicas que yo he conseguido hasta el momento. Sé que hay muchas, pero que yo haya probado son estas de Lupo. Y a nosotros nos encantan estas de Smart Panel Dual Color de Lupo. Son extremadamente livianas, tienen una luz súper potente, 4200 lux. O sea, para que se den un una idea, tiene la misma potencia prácticamente que la luz principal que estoy utilizando ahorita. Es un LED cuadrado que mide 1 metro por 1 metro. Esto tiene la misma intensidad. Pero aquí al lado tengo una que monté específicamente para que ustedes vieran en comparación con esta luz que es gigante. Déjame prenderla. Fíjense que quedo sobreexpuesto. Ahí está a full potencia. Déjame bajarle la potencia porque si no, igual queda ciego. Definitivamente ya va. Lo bajo y queda bien expuesto ya tratando de compensar un poquito las sombras. Esto es algo que ustedes pueden meter en una cartera, en un bolso, llevárselo para cualquier lado si están haciendo fotografía de producto o si quieren hacer retratos inclusive en exteriores. Obviamente si la persona está en sombra y no está pleno sol, con un sol muy duro, les va a servir perfectamente. Y para que tengan una relación más o menos de precio. Bueno, esto está en el orden, por lo menos en la página de ellos, de 149 euros cada una. Lo cual a algunas personas les puede parecer costoso. Pues dirá, bueno Arturo, yo con eso compro unas luces, sabes, chinas, muchísimo más baratas y que tengan más potencia. Pero van a tener problemas con la calidad del color. Y obviamente con su durabilidad. Porque ya nosotros hemos pasado por eso y créeme que lo hemos sufrido. Los que compran barato, compran dos veces. Y si la comparamos con una luz como la que tengo yo, que es la que me ilumina a mí para todos los vídeos, cuesta una quinta parte. El lupo de lo que cuesta esta. Y sin sacrificar la calidad de la luz, ya que su CRI es del 96% o superior y su TL6 del 98. De todas maneras, nosotros vamos a hacer un videíto exclusivo de ellas porque en verdad de que me nos llegaron, estamos enamorados y se hacen cosas maravillosas con ellas. Otra herramienta que para mí es indispensable, que debemos tener todos en nuestro bolso de fotografía y vídeos, señores, es un soplador. Que me va a permitir a mí tanto sacudir un poquito de tierra que puede tener el lente por la parte frontal. E inclusive soplar el sensor de la cámara para poder quitar esas pequeñas motas que alguna vez se nos salen que son tan difíciles o complejas de quitar después en postproducción. Lo hay de diferentes modelos, de diferentes marcas. Nosotros utilizamos la gente de visgo porque nos parecen maravillosos, son súper potentes. Y créanme, desde que tengo este soplador no he tenido que limpiar ni una sola vez el sensor de mis cámaras. Sencillamente la abro, la pongo por debajo y empiezo a soplar de manera dura y saca todo lo que tenga de sucio el sensor. Si no consiguen de esta marca o les parece un poquito costoso, lo importante es que tengan uno y que lo compren. Hay de diferentes marcas y de diferentes precios. De todas maneras, todas las cosas que estamos enseñando en este vídeo, nosotros abajo en la descripción de él, les vamos a dejar el link para que los puedan adquirir, si quieren adquirir los mismos que tenemos nosotros. Si te gusta la iluminación y quieres hacerlo de una manera profesional, señores, es indispensable, aunque la gente me diga que no utilizar un fotómetro externo. De hecho, nosotros hemos realizado dos vídeos para Patreon que, bueno, les invito para que se suscriban por ahí porque hacemos webinars todas las semanas, en donde hicimos un shooting sin utilizarlo y a las semanas, a las dos semanas hicimos el otro utilizándolo. Y lo que nos llevó una hora y media de trabajo, encuadrar todas las luces, ensayo y error, teniendo a la persona enfrente, lo resolvimos en cinco minutos utilizando un fotómetro. De todas maneras, aquí arriba les dejo un par de vídeos que ustedes pueden ver y pueden revisar, donde estamos enseñándoles las aplicaciones de él y por qué yo considero que es indispensable hoy en día, a pesar de que la gente me diga, no, con el Live View no hace falta. Sí hace falta, porque es para nosotros, como fotógrafos o videógrafos, conseguir siempre una constancia en nuestras iluminaciones es esencial, señores. Porque sin esa consistencia, de repente una persona que haya visto un vídeo o una fotografía de ustedes dice, mira, vale, me encantó el esquema de iluminación que hiciste ese día o esa foto en lo que realizaste, quiero que lo hagas conmigo o con la empresa o con un producto que yo quiero vender. Si ustedes no trabajaron de manera formal y sencillamente fueron haciéndolo a través de su vena artística, repetir esa imagen exactamente va a ser prácticamente imposible. Podrán hacer algo semejante, pero nunca va a ser igual. Con esto yo me aseguro siempre de tener la misma consistencia en todos mis trabajos, y créanme que eso me ayuda muchísimo en lo que se refiere a contratar nuevos servicios. El siguiente equipo que les voy a mostrar lo llamo yo el Mata Pesadilla. Y no es otra cosa que el colorímetro, uno que utilizo yo, que es el 800C de Sekonic, que me parece maravilloso. Y de los cuales ya les tengo prometido y todavía como deuda, un video exclusivo de él, porque créanme que cuando vean cómo funciona y todas las ventajas que nos da, tanto los fotógrafos como los videógrafos van a decir, bueno, necesito uno. A ustedes, por ejemplo, no les ha pasado que están haciendo fotos con un flash o una luz LED en un atardecer, y ustedes dicen, ven la foto y no les agrada. Eso se debe a que, obviamente, en el atardecer, hay una temperatura de color totalmente diferente a la de nuestro flash. Entonces parece que hubiésemos recortado a la persona y lo hubiésemos pegado dentro de la foto, y se ve totalmente antinatural. Bueno, este aparático me dice cuál es la diferencia de temperatura del color, y no solo eso, sino que me indica también cuál es el corrector que debe utilizar para poder lograr el equilibrio que necesito. ¡Qué ojo! Mucha gente me puede decir, Arturo, eso lo puedo resolver en postproducción con una fotografía. Y está bien. Ahora resuelvelo también con un video, donde te manden a ti a grabar en un restaurante donde haya grandes ventanales y tengas también luces de tus tenos adentro, y tengas esa combinación de luces que no puedes equilibrar, al menos que tengas un aparato que te lo indique. Entonces, esos trabajos que se vuelven una pesadilla porque no sabes cómo equilibrar la temperatura del color de un lado y de otro, sencillamente lo resuelves con este aparato. Acabo de encender nuevamente la luz del lupo, que tiene doble temperatura. Puedo trabajar desde 3200 hasta 5600 grados Kelvin, y la puse en 3200 grados Kelvin. O sea, una luz de tus tenos. Aquí esta parte de mi cara se ve amarillenta, y la otra parte se ve con una temperatura del color totalmente diferente. Entonces, ¿cómo puedo resolver eso? Bueno, haciendo la medición de los dos, y este aparato me va a decir cómo debo compensar una de esas dos luces para que me queden equilibradas perfectas. Pero no se lo voy a explicar en este video, pues yo les prometí que iba a hacer un video exclusivo de él, para que ustedes pudieran entender su funcionalidad. Y tampoco quiero extenderme mucho en este, que ya estoy seguro que va a ser bastante larguito. Bueno, pero si ya sabemos que tenemos un problema de color como el que mostramos ahorita, ¿qué es lo que necesitamos? Unos filtros que me permitan corregir, y no solamente corregir, porque esta gente de rosco tiene no solo de corrección, sino también creativos. Para que puedan trabajar, ¿sabes? De una manera muy sencilla, fíjense que vienen clasificados, son extremadamente económicos, ustedes agarran su lámina, se la ponen al flash, tiene su liguita inclusive para que se la puedan ajustar, tienen, ¿sabes? Para hacer de todo, aquí hay diferentes colores, fíjense de corrección para los naranjas, sobre todo para los atardeceres, tienen la indicación del CTO, del CTB, lo que ustedes quieran para poder hacer un trabajo profesional. Así como que esto es indispensable para mí, tanto en fotografía como en video, sí, aquí lo están viendo ustedes para flash de mano, pero ellos venden inclusive rollos o formatos más grandes para poder utilizar nosotros en nuestras luces de video. Como pueden ver, soy un poquito obsesivo en lo que se refiere a filtros, pero para mí son indispensables al momento de hacer fotografía y video. Y ojo, aquí no están los del drone, ni tampoco los de las cámaras de acción, porque si no, créanme que no me verían. ¿Cuáles son los más importantes para mí? Bueno, si quieres hacer video o fotografía de larga exposición, los de densidad neutra son indispensables. Porque son los que te van a permitir a ti trabajar con velocidades de obturación mucho más lentas, que son indispensables para poder hacer un video cinematográfico a la regla de los 180 grados, o por si quieres disminuir mucho mayor cantidad de luz al sensor al momento de hacer largas exposiciones. De paso, también hay un video donde les explico que es mucho más eficiente cuando estamos trabajando con fotografía de iluminación exterior en flash, trabajar con un filtro de densidad neutra que trabajar en HSS, que también se lo dejo ahí arriba. Y si tienes problemita de brillo, bueno, esos reflejos del agua o de superficies brillantes, los solucionas también con un filtro polarizador. Pero si me permiten darles un consejo, aquí también les digo que entre mis peores compras estuvo un filtro de densidad neutra muy económico, que no había manera que no desapareciera la X, y cuando no aparecía la X, porque era variable, teníamos un problema de viñeta o de color extremo. Entonces, en la mía de sus posibilidades, traten de comprar el de mejor calidad. Si nos preguntan nosotros cuáles utilizamos, los de Freewheel son ligeramente más económicos, bastante más económicos que los de Polar Pro, pero obviamente tienen una construcción un poco diferente, no es tan sólida como la de Polar Pro, pero los dos son muy buenos. Si dentro de tus proyectos de fotografía o video está a trabajar de manera seria con el color, señores, esto es también un must, como dicen los americanos. Necesitamos una carta de color, sea esta de Spider Checker o sea el Color Checker de la gente de X-Ride, pero que te permita no solamente calibrar el balance de blancos, sino que después también puedas tú calibrar todos los colores utilizando su carta de pantones y bueno, obviamente el software que tienen ellos para hacer esa calibración. Y me preguntarán algunos, Arturo, pero si ya tengo el colorímetro, ¿me va a hacer falta esto? Si, el colorímetro te va a ayudar a obtener un equilibrio del color dentro de tu imagen, o sea que no tengas colores verdes por un lado, amarillos por otro, azules, sino que lo puedas todo equilibrar a una sola tonalidad. Pero desgraciadamente nuestras cámaras todas tienen fórmulas diferentes de color, sobre todo las de Sony, que son tres modelos, prácticamente la A7R2, la A6400 y la A7S3 nueva que está saliendo, todas tienen una ciencia del color diferente. Porque a pesar de que tú puedas ajustar el balance de blanco con relación a lo que te dice el colorímetro, cada uno tiene una ciencia del color diferente, entonces puedes fotografiar un producto que le has puesto el balance de blanco idéntico a las tres cámaras y las tres cámaras te van a dar resultados que no son iguales. Al menos de que utilices una carta de color como esta, que te permita después en postproducción ajustar los perfiles ICC y que te lleve todo al mismo color. De todas maneras, hay un video en el canal donde les explico todo para que lo puedan ver con detalle y puedan entender la importancia de un aparato como este, de la marca que sea, pero que lo tengan para poder hacer esas correcciones. Una de las cosas que hace 10 años atrás era prácticamente adquirir por lo costoso que eran o por lo engorroso que era cargar un bicho de eso, era un estabilizador. Hoy en día hay estabilizadores de diferentes marcas. Nosotros utilizamos la de Sision, bueno, porque son las que nos han permitido poder testear sus productos, pero todos son maravillosos. Yo sí les recomiendo a ustedes que traten de adquirir un estabilizador, a aquellas personas que trabajan en video, porque hay una gran diferencia en la calidad. No hay nada más desagradable que vea algo que se está moviendo para todos lados y que te maree, al menos que estés haciendo una película de terror, donde eso sea parte del concepto que tú estés manejando. Pero si no, es preferible tener algo que se vea bastante suave, que las transiciones sean elegantes, que no se vean esos brincos y que definitivamente nuestras cámaras con los sistemas de estabilización que tienen hoy en día no es suficiente sin utilizar un aparatico de estos. Este específicamente es el Weeby Less. Ustedes tienen que revisar cuál es el que se adapta a la cámara que ustedes tengan. Lo que les recomiendo yo es que vayan a cada uno de los fabricantes que hay, sea DJI, sea Sijun, sea el que sea, y vean cuál es compatible con su cámara al 100%. Y que obviamente pueda resistir el peso de su cámara con su lente más pesado. Bueno, como pueden ver, de lo próximo que vamos a hablar es del bolso. Déjenme echarle un ladito porque si no, no me van a ver. Este modelo específicamente me encanta porque cabe dentro, o te lo permiten subir a la cabina de un avión. Es súper espacioso, perdón. Tiene ruedas, como pueden ver aquí abajo. Y adicionalmente, cuando estoy pasando por una superficie, que aquí en España hay muchísimas calles de piedra, que normalmente no es muy cómodo, le puedo sacar, ya que está vacío y está bastante liviano, le puedo sacar de aquí atrás esto, señores. Y lo convierto en un morral que de paso, no es solamente que lo convierto en un morral. Déjame que yo me estoy volviendo un poquito un 8 porque tengo el micrófono y no lo quiero tropezar. Tropezar, disculpen. Sino que adicionalmente, al girarlo aquí abajo, fíjense que se genera como una especie de bolsa que me permite tener un respaldo lumbar adicionalmente. Entonces, lo puedo trabajar tanto como con un morral como con una maleta que puedo arrastrar. No tiene que ser este modelo, ustedes pueden conseguir cualquier otro, pero sí que sea lo suficientemente práctico y que puedan trabajarlo en diferentes superficies. Porque tener un morral nada más, algunas veces uno dice, bueno, después de una hora está cargando un morral, es bastante engorroso. Entonces yo lo suelto, le subo su manilla y lo arrastro como una maleta normal. Y cuando voy por una superficie que no puedo hacer eso o me canso de arrastrar, la agarro y lo convierto otra vez en morral y lo vuelvo a montar encima de mi espalda. Cuando me toca hablar de iluminación para fotografía, ustedes saben que nosotros utilizamos los flashes de Godox. Primero, porque su relación calidad-precio no tiene comparación con ninguna marca hoy en día. Ya no tenemos muchos suficientes videos explicando cuáles son sus virtudes. Si ustedes quieren ver alguno de esos, se los dejo abajo en la caja de descripción. Pero saco esta relación también específicamente por el AE-200 que les quiero enseñar algo que para mí ha sido también un descubrimiento y que hoy en día es lo que me permite ser muchísimo más profesional al momento de hacer shooting, sobre todo en situaciones donde no tengo el control total como es en el caso de eventos sociales. O cuando quiero ser algo totalmente creativo y cargar con la menor cantidad de equipos posibles. Y para los que tengan alguna duda, bueno, estos son los dos disparadores que normalmente uso. Utilizo más, en verdad, el X-Pro que el X-2T, pero los dos son maravillosos. Utilizo más este porque me parece que es mucho más visual y mucho más amigable el manejo de su menú. Pero este también es maravilloso y te permite adicionalmente poner otro disparador o otro flash encima de él, lo cual este no lo permite. Déjenme enseñarles también un accesorio que se creó para los flashes normales, pero que gracias a Dios también funciona perfectamente en el caso del AE-200 por su cabezal tipo Fresnel, que son los accesorios de Magmo. ¿Qué es esto? Bueno, son un sistema totalmente imantado. Déjenme montárselo para que ustedes vean. Una simple correa de plástico que se aprieta bastante bien porque es bastante fuerte, pero bueno, que después que tenés montado ya tienes solucionado el 90% de tus problemas. Ya está listo. De aquí en adelante yo le puedo montar todo esto con un sistema de imanes, tanto modificadores como geles, para poder obtener la calidad de luz y la direccionalidad de luz que yo quiera. Déjenme demostrarles. En el shooting que estábamos haciendo ayer teníamos unos geles de colores. Fíjense, lo pego ni que lo sacuda como lo sacuda. Esto no se cae. Necesito sacarlo un momento dado porque quiero cambiar el gel de color y bueno, saco el color que está aquí y pongo otro color. Ah no, quiero ponerle un honeycomb para poder tener la luz aún más dirigida. Listo, señores. Si quieren utilizar más, pueden utilizar lo que ustedes quieran. Ya que lo tengo al revés. Voy a sacar dos más. Fíjense. Y no hay manera que esto se me despegue. Ah no, no quiero direccionalidad. Quiero aumentar la potencia. También tienen una solución para eso que es este McBin que está aquí. Que lo puedo ampliar justamente jalándolo con la mano. Y fíjense. Y fíjense, también lo muevo y no se despega. Al menos que yo lo jale. Que cuesta sacarlo. Ah no, quiero una luz más dispersa porque le voy a tomar fotos a un grupo. También lo tengo. En fin, me parece que esta solución imantada uno está trabajando donde hay mucha gente o quiere hacer algo sabes, un shooting en un momento dado dentro de un hotel porque estás haciendo el preparativo de la novia o del novio y esto te va a solucionar sin tener que cargar todo un aparataje. Todo esto cabe en un bolsito pequeño porque todo esto es plástico. Lo puedes doblar, lo puedes almacenar como tú quieras y no se deforma, ¿sabes? Lo vas a almacenar así, por ejemplo pero cuando tú lo sueltes obviamente va a llegar a su forma original otra vez. Y es una compra que ustedes hacen para una sola vez en su vida porque créanme que esto no se destruye. Nosotros hemos hecho con esto infinidad de shooting en todos lados, en exteriores se nos han caído, lo hemos pateado, lo hemos guardado casi que, ¿sabes? Así dentro de un bolso y cuando llega a la casa lo saco y está como si lo hubiésemos acabado de comprar. Ojo, solamente tienen hasta ahorita monturas para flashes de cabezales rectangulares como el caso de la E200, el B862, el TT350, todos los que tengan este tipo de cabezal les va a funcionar. Ojalá que un momento dado esos panas de MagMod hagan uno también para los de cabezales redondos porque valen la pena estos equipos. Otro punto que es extremadamente importante al momento de realizar videos, sobre todo si son creadores de contenido, señores, es tener en cuenta el sonido. No me voy a extender en ese punto porque ya hay varios videos que hemos hecho en el canal que también les voy a dejar en la descripción para que los puedan revisar. Pero es algo que es indispensable, señores. Ustedes pueden tener la mejor calidad de video, pero si el sonido falla es como si no hubiesen hecho absolutamente nada. Recuerden, como siempre le hemos dicho en este canal, nosotros somos mucho más permisibles a una mala imagen que a un mal sonido. Mucha gente nos pregunta a nosotros, Arturo, ¿cuáles son los equipos que tú utilizas? Nosotros utilizamos los de la marca Rode porque nos va maravillosamente con él, pero hay otras marcas como Saramonic, Deity, Comica, que también son buenos. A mí particularmente me gusta el sonido que salen de ellos. Y si les puedo hacer una recomendación adicional para aquellas personas que quieran hacer un podcast es que no dejen de adquirir el Rodecaster. Esa es una consola que a mí me ha cambiado completamente la vida y me ha permitido desarrollar uno de los segmentos que a mí más me emociona toda la semana que son los podcasts de SocialArte. No solamente aumentó la calidad de sonido de todos mis videos, sino que me permite meter sonidos, grabaciones, incluir llamadas telefónicas, en fin, es una cosa maravillosa. De hecho, al día de hoy yo lo considero que ha sido el mejor invento por lo menos para este canal que se realizó en el 2019. Y se me olvidaba decirle un detallito porque muchísima gente también nos pregunta Arturo, ¿qué paral o qué tripié me recomiendas tú para mis equipos de iluminación? Bueno, déjame enseñarles. Aquí tengo los de cupo, déjame cerrarlo para que lo vean. Esto es maravilloso, yo puedo apilar la cantidad que yo quiera y los llevo como un bloque para arriba y para abajo. Y no solamente eso, sino que tiene una superficie de extensión abajo gigantesca, lo cual le da un equilibrio que prácticamente para que se caiga una luz de ahí es imposible. Este modelo en específico es el 080AC, pero bueno, se pueden meter en la tienda de ellos que es como, ¿sabes? Es como meterse en una tienda de Lego porque tienen tantas cosas y tan diferentes y tan útiles para el fotógrafo y el videógrafo de hoy en día que estoy seguro que van a encontrar algo que se adapte a sus necesidades. Pero como les dije antes, todo lo que les estamos enseñando en el videíto de hoy, les estamos dejando el link allá abajo para que ustedes puedan hacer su revisión y ver que se adapta a sus necesidades y que no. Pero bueno, vamos a concluir. Yo quiero decirles a ustedes antes de terminar este video que obviamente todas estas cosas me han permitido ser mucho más eficiente y trabajar de una manera mucho más profesional tanto en fotografía como en video. Pero como les dije al inicio, eso no significa que ustedes vayan a necesitar todo este aparataje. Ustedes tienen que ver cuáles son sus necesidades y en base a eso decir, bueno, si sabes qué, yo necesito esto que tiene Arturo o algo semejante a eso que no tiene que ser lo que compramos nosotros para que también su flujo de trabajo sea mucho más eficiente y les permita conseguir esos resultados que ustedes desean de una manera más sencilla. obviamente no les va a aumentar la calidad de su trabajo porque eso depende exclusivamente de la cámara y las ópticas que ustedes estén utilizando. Pero sí les va a permitir hacer cosas que normalmente se les va a complicar muchísimo más si no las tienen. Y si me preguntan Arturo, ¿algunas es indispensable? No, ninguna es indispensable y ustedes pueden hacer fotografías y videos sin ninguna de ellas. Pero créanme que les va a ser la vida muchísimo más sencilla en la medida que ustedes la incorporen a su flujo de trabajo. Pero bueno, también queremos saber si ustedes tienen un aparato como esto o cualquier otro que ustedes consideran que es indispensable al día de hoy y que yo no haya mencionado en este video. No se olviden de dejarlo ahí abajo en los comentarios que ustedes saben que los leemos todos y los respondemos. Les invito a aquellas personas que nos están viendo por primera vez que no dejen de suscribirse al canal y activar esa campanita que todas las semanas estamos haciendo en vivo y compartiendo con ustedes muchísimos tips para ayudarlos en este bello camino de la fotografía y el video. Y también para aquellas personas que quieran algo más personalizado o unos cursos muy específicos o asistir a nuestros webinars no dejen de pasar por Patreon o hacerse miembro del canal que estoy seguro que van a conseguir información ahí súper valiosa y exclusiva que no consiguen en ningún otro lado. Y antes de que ustedes saben quién me regañe porque ya hice el video muy largo déjenme invitarlos también para que nos sigan por nuestras redes sociales Facebook e Instagram y como siempre señores muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias!